Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA, calle 12, 359. Durante seis años, Blanca Londoño Vallejo ha sido portadora de la corona del adulto mayor en la ciudad de Buga. Ella, luego de este tiempo, está lista para entregar el cetro este viernes. Desde el año 2010, Blanca Londoño Vallejo asumió como la reina de los adultos mayores de la ciudad señora. Desde entonces, ha tenido el cetro y la corona. Ha sido una experiencia muy hermosa, muy bonita, porque la he disfrutado lo máximo. He estado en varias visiones que hice, visitando enfermos. Estuve también recogiendo remesas para las embarazaditas, las de menos recursos allá en Cañaveral. Esta bisabuela ha encontrado en el grupo del adulto mayor un respaldo unánime. Mientras la corona le ha permitido ganar más adeptos. El grupo me ha dado mucho amor, yo les hago mucho amor. Y no hay que conquistar tarragos, que eso es lo que la corona me ha ayudado. Pero ahora, porque yo entregue la corona, no quiere decir que yo me voy a dejar de mi grupo, de mis tarragos, de mis bizcochos. Quita, como la conocen en el barrio, es madre de 11 hijos, cuenta con 19 nietos y tiene 14 bisnietos, los cuales ha recibido el respaldo. Antes de recibir corona, yo siempre he sido la reina del hogar, pero entonces ahora mis hijos muy contentos, como estoy yo también. La misma alegría que sentí al recibir la corona, esa misma alegría siento al entregarla. A pocas horas de entregar el cetro y la corona, esta reina que durante seis años ha tenido esta responsabilidad, acompañará a la nueva elegida y seguirá aportando a la ciudad. A la que quede como reina la candidata, también la sigo apoyando. Esa corona no se acaba. La reina blanca Londoño Vallejo espera que la comunidad se haga presente este viernes a partir de las 2 de la tarde en el Coliseo Luis Ignacio Alvarez Ospina, donde se elegirá a la nueva representante del adulto mayor en la Ciudad Señora. Todo está dado para que esta reina, que durante seis años ha estado al frente del cetro y la corona, entregue a la nueva representante del adulto mayor esta responsabilidad. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga. ¡Gracias por ver el video!